Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Betancourt, soy ilustrador y sean bienvenidos a mi canal. Este es mi primer video y qué mejor manera de empezar que con un tutorial. Muchas personas se me han acercado y me han preguntado, oye Carlos, ¿cómo puedo digitalizar mi sketch en Photoshop? Y yo les digo, no se compliquen, es muy fácil. Después de haber escaneado el dibujo, lo que nos va a interesar es eliminar el fondo blanco de nuestro sketch. Lo que vamos a hacer es aclarar nuestro trabajo, eliminar esas manchas que puede tener nuestra hoja o aquellos residuos que tenga el escáner. Lo hacemos mediante la ventana niveles, control L o comando L para aclarar nuestro dibujo, tener un contraste mucho más alto de lo que ya naturalmente tiene. Posteriormente vamos a ir a gama de colores en la ventana selección y vamos a decir a Photoshop en este punto que queremos eliminar el fondo. Todo lo que tenga que ver con el color blanco lo queremos eliminar. Queremos quedarnos con lo que son las líneas, los negros, el color negro. Ahí eliminamos el fondo blanco. Una vez haber seleccionado los puntos blancos del sketch, vamos a aceptar y lo eliminamos. Ahí podemos ver que ya nuestro sketch, nuestras líneas están totalmente separadas de un fondo. Tenemos un fondo transparente, solo tenemos nuestras líneas y podemos moverlo a placer, a donde lo queramos mover, a otra ventana o trabajar sobre él. Por último, vamos a eliminar un poco ese ruido que tiene el grafito en nuestro sketch. Hay personas que lo mantienen, otras personas que prefieren quitar solo para que el dibujo sea más liso. Vamos a aplicar un blur, un gaucho en blur, más o menos un 0.9 y tenemos nuestro sketch listo. ¿Vieron? Fue fácil y sin complicaciones. Gracias por haber venido a ver este tutorial. Si te gustó y aprendiste algo de él, por favor den un like y compártelo con tus amigos. ¿Y por qué no? Suscríbete. Es fácil y es gratis. En el próximo video voy a hablar de cómo pintar tu sketch. Nos vemos pronto. Tuscríbete. Tuscríbete. Gracias por ver el video.